Música 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 ¿Cómo se va? ¿Todo bien? Está lloviendo bastante Estaba una super tormenta Y aquí vamos con unos buenos amigos Con los de Chavito ¿Cómo estamos? ¿Cómo se siente compadre? En esta extrema lluvia Uy, hasta con todo A ver, ¿dónde vas a parar? Tengo miedo Estamos en el carro No hay miedo A ver, nos quedamos así tirados Cállate, cállate Una buena experiencia extrema Solo con RealTips de Chavito Oh yeah Hasta luego Música 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 Hey amigos ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Bueno, vamos aquí caminando En medio del parque nacional El Imposible Y este día, bueno Vamos con la guía local Rosa Que nos va guiando Hacia un almirador En este día de lluvia Y He venido No solo Sino que he venido Con dos amigos Que van allá atrás Y vienen su canal de YouTube Los Deschavetados Van trabajando Van trabajando Van trabajando Van trabajando Hola ¿Qué tal Deschavetados? ¿Cómo están? Me gusta verlos aquí en medio del Imposible ¿Eh? ¿Aquí andamos? Sí, aquí andamos, mira brother Tripiando Oh yeah Estos amigos son unos youtubers aquí 100% nacionales Tienen su canal muy, muy bueno Así que los invito a que lo puedan seguir Los Deschavetados Oh yeah See you later Es un lugar hermoso Con muchas, muchas montañas naturales Y si nos callamos un poco Se escucha el río allá abajo Ah no No es el río Es la lluvia viniendo Jajaja También es verdad Se viene el agua Sí, se viene el agua Justo Bueno ¿Dónde llegamos aquí? Estamos acá Estamos acá Estamos acá Acá en el mirador El Mulo Podemos ver esta hermosa vista panorámica De toda la Del bosque Ufa, qué hermoso se ve aquí Créanme que está 100% recomendado Se vino el agua Pero ¡Ah! ¡Ah! Bueno vamos a ver si nos protegemos un poco del agua amigos Así que nos vemos dentro de un momento Manique por hacer pitivo allá Ya ves Son los Deschavetados señores Manique anda a ver el paisaje brother Allá está Mira que bonito Venido la lluvia señores Venido la lluvia señores Oh yeah Oh yeah Aquí vamos Un poco protegidos con un plástico Oh yeah Real Drip ¡Uff! Uh! ¡Uff! 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 Vamos a venir acá Porque estoy mejor compañero que con las Nibam Nibam es todoterreno Siempre he dicho Ahí en el deschavetado Manique ¡Vamos allá Manique! ¡Está bien! ¡Excelente! ¡Excelente señores! ¡Sigamos! ¡La aventura! ¿Estás cerca de esa cascada? Puedo mover la línea costera al fondo y justo donde pasa toda la niebla ahí va el río. Ahí va el río por toda la neblina. Por el grado de condensación. Esa condensación va debido a la lluvia que acaba de caer y la atmósfera se encontraba un poco caliente, entonces estamos viendo condensación. Es como un río arriba del río, pero es un río de agua evaporada y el otro es agua limpia. Pero bien original se forma. Sí, hermoso la verdad. Y bueno este tipo de aventuras solamente con real trip. See you later amigos, les muestro el río dentro de un momento. Estamos llegando como podemos ver a este hermoso río de montaña. Vamos a nadar un ratito para refrescarnos. Un poco más mojados de lo que estamos. Oh yeah. Sí, hemos llegado con nuestros amigos. Hemos estado nuestra misión va. Los deschavetados. Claro que sí hermano. Son hermanos. Simón, Simón. Oh yeah. Se llama en mi canal RealTripsSB amigos para aventuras como estas en todo El Salvador. Bueno ahí está el canal de Iván para que lo vayan a seguir. Este tipo de experiencias son geniales. Hemos podido respirar aire puro y pasar un momento muy genial caminando. Ahorita vamos a refrescarnos un poco con esta exquisita agua. Y bueno este es RealTrips con los deschavetados señores. See you later. Y bueno después de un pequeño snack es el momento de saltar señores. Oh yeah. Bueno esta es la hoja de sapo. Es un tipo de hoja comestible. Muy rica. Hoja de sapo. Buena. Muy muy buena. Deliciosa. Estas son las de chavetaventuras que a mi me gustan. Ah aquí estamos ya con todo. RealTrip. Momento único eh. Los deschavetados bañándose. Ni la primera ni la última. Lo que pasa es que Iván dice porque siempre que vamos al lugar donde nos bañamos. Pero aquí estábamos ya bañándonos. Y nos ha tocado en un escenario horrible. Oh yeah. RealTrip de chavetado brother. Mira esta es mi compa. Como sabe nadar ve. Mira esta es compa. Te espere. Te espere. Te espere. Te espere. Es que miren. A veces no lo metes. Te espere. Bueno amigos. Hasta luego. Esto es RealTrip. Hey. ¿Cómo estamos? Y bueno amigos. Esa fue otra aventura más. Con RealTrips en el imposible. Con los deschavetados. Por cuestiones técnicas y fallos del equipo. No pudimos continuar con el producto. Con la producción y con el trabajo. Porque bueno. Hubieron algunos problemas. Pero aquí los dejo con unas imágenes de una aventura del siguiente día. En Ataco. Así que acompáñennos. Esto es Ataco. Hey. ¿Cómo estamos amigos? Este día nos encontramos acá arriba de la montaña de Ataco. Vamos hacia un mirador muy bonito. Pero no nos encontramos solos. Nos encontramos con nuestro amigo Christopher. Oh yeah. Y nuestra amiga Silvia. Hola. Y por supuesto. Nuestros amigos. Los deschavetados. Esperamos. Esperamos. No, no, no. Van a alcanzar. Van a alcanzar. Dentro de unos momentos vamos a ver. El hermoso. La hermosa vista de aquí desde la cruz. Así que. See you later. Bueno. Hemos llegado tío. 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 Más. y de guisa se los roban, creo que si, todo eso de Ataco brother, el pueblo de Ataco, y el parque de Ataco donde esta? justo allá donde ven los árboles, en el centro aventuras como esta solo con realtrip, see you later amigos dale manique el gallo que muerde a mi si me agarro bien el dedo mira 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 ay tan bonito el dedo ay que chulo el dedo mira 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 que barbaro ojo lo se deja el gallo que muerde jajajaja que virgo el gallo práximamente solo en cine jajajajaja tengan cuidado con el gallo que muerde jajajajaja que virgo que siga que siga jajaja acompáñenlo puede o me lo te hagan bájale 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 acompáñenlo mira mira acompáñalo bájale 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 b Otra de las actividades y uno de los fuertes del comercio acá en el Ataco son las artesanías. Muchos tipos de artesanía, mucho color, mucha belleza. Por supuesto nuestros amigos aquí disfrutando de la Chaveta Aventura. Hola, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? No sé cómo estás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tenía este chico? No, nada aquí. Vaya venden algo. No, no. No tenés nada. Cuando salí acá, todo está aquí. Manitas para rascar. Aquí pueden encontrar muchas, muchas cosas interesantes. Bueno, aquí están las personas que se pueden encontrar aquí en Ataco. Lugares muy hermosos, con mucho color, aquí solo en El Salvador. Invitados a venir a estos lugares. Tienes la música. No. 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 y el amigo como estamos le ha gustado la aventura como fue le gustó de los comentarios ahí abajo como les pareció la aventura con los deschavetados y real trip en ataco como pudieron ver este pueblo es un pueblo muy muy bonito en el cual tú puedes disfrutar de distintos lugares distintos bueno atractivos turísticos como comida gastronomía cultura color etcétera así que bueno les quiero invitar al siguiente vídeo que es con una amiga de brasil que fuimos venimos aquí exactamente a ataco y estuvimos bueno disfrutando de lo que serían los telares así que recuerden a que pueden irnos al siguiente vídeo con realtrips tv oh yeah estamos de vuelta para comunicar algo bastante triste y es que a estos amigos deschavetados en los últimos días pues les hackearon el canal y se los borraron así que amigos como ustedes si no seguía los deschavetados en el antiguo canal que fue borrado ellos tienen un nuevo canal y quiero invitarlos pues ellos vienen más fuertes que nunca usted puede buscarlos en lo que sería deschavetados aquí abajo voy a estar dejando la descripción del vídeo y si no lo seguía pues apoyos en este nuevo vídeo en este nuevo canal en nuestra iniciativa ya que son personas emprendedoras están luchando por sus sueños como cada uno de nosotros así que amigos gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en la próxima con otra aventura realtrips oh yeah see you